It's the one red rose, love told you all, it's the work on the master's home. Ladies Football Crew cuenta la historia de 11 trabajadoras en industrias, la mayor parte en fábricas, la mayor parte de ellas que se han reconvertido en fábricas de municiones. Un buen día, en la pausa del almuerzo, descubren una bola y una de ellas se le ocurrirá una patada. Masini empieza a contarnos la historia de estas 11 mujeres, ya han salido del hogar, que ya era un primer gran paso, ya estaban trabajando y cobrando por su trabajo y ahora encima habían decidido conformarse en equipo. Durante más de media hora habíamos estado jugando con la bomba, de verdad. Masini es un tipo que utiliza mucho la palabra, además la llena de ritmo, casi parece ya musical la función. Y el teatro es un territorio maravilloso para que eso suceda aquí y ahora en directo. A partir del momento en que encuentro la música de la función es muy raro que no la termine implicando de una manera más o menos directa. Hay leira de mujeres, en este caso de 11 mujeres, que quieren contar esta historia y en este caso que también la quieren contar.